Al principio, yo no quería. Me parecía peligroso para Robertito. Pero miren, la costurera salvó el ojo de Robertito. Robertito, ay, te quiero mucho. Ya no te voy a tirar los ojos, ¿eh? A ver, ¿tú cantas? Ahí está. ¿Tú bailas? Ay, pues para divertirte al máximo y sonreír, hay que cantar y bailar como en este súper número musical. ¿Bailamos?